Tomar las cápsulas de Arandas, Tierra de Charos y Tradiciones, con el patrocinio de Informac, Maquinaria Pesada, y el Tequila 2 o 10, el Tequila de Don Silverio, que agusticidad. Tenemos un invitado de super lujo, tenemos al señor Efraín Ramírez González, delegado de la Zona de los Altos, de la Federación Mexicana de Charrería. Gracias por acompañarnos y por aceptar. Copa Royal. Estamos en las caberizas del buen amigo Lalo para platicar acerca de quién es Efraín. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala, vamos a platicar con nuestro amigo Efraín Ramírez González. Pues Efraín, gracias, gracias que nos acompañas. Oye, pues aquí, por las preguntas de rigor, quién es Efraín Ramírez González, cuándo comenzaste en el ambiente charro, platícanos cómo fueron tus inicios y quién eres, amigo. Ok, gracias, amigo Roger, por la invitación para participar con ustedes en estas cápsulas. Mi nombre es Efraín Ramírez González, soy delegado de la Zona de los Altos desde hace seis años. Soy el onceavo hijo de Don Pascual Ramírez y de la señora Otilia González de Ramírez. Pues mis inicios como charro fueron por allá en los años ochenta y seis, ochenta y siete, en los cuales por ahí empezamos con los equipos charros de arandas, en el cual había dos asociaciones que trabajaban y que charreaban en ese lienzo en aquel entonces, amigo Royal. Sí, en el lienzo que tenemos por ahí, que pues somos ahí compañeros de lienzo y fuimos compañeros de equipo. Unas experiencias muy gratas y veo que pues has tenido muchos logros, tu equipo va para arriba, lo he visto. ¿Qué logros has tenido con tu equipo, Efraín? Mira, te platico por ahí, amigo Roger, nosotros pues empezamos, yo empecé más o menos alrededor de hace unos veintitrés años. Te lo platico, empecé por una invitación de un catorce de septiembre, como siempre hemos, estuvimos celebrando siempre lo que era el Día del Charro y en esa ocasión me invitó mi compa Gordis y mi compa Goye, Gordis y Goyo Lozano, perdón, para poder participar ahí en un coleadero y hacer la celebración. Entonces, en esa época me invitaron ellos, yo les lo comento como anécdota, que pues yo les dije, ok, adelante, vamos. Dije, yo nunca me he perdido un catorce de septiembre, siempre hemos estado ahí celebrando esta fiesta tan bonita y traía yo que acababa de comprar un caballo que me vendieron que pues supuestamente coleaba y pues bueno, nos fuimos al evento y todo esto y empezó el coleadero y pues te toca Efraín, resulta que pues ya me pongo en suerte y no, pues el caballo no quiso hacer las suertes como Dios manda y pues ya mi compa Goye me dijo, oiga, aquí está el puño de pelos, este, se lo presto para que lo cargue, ah, pues como no compa, entonces ya lo agarro, no teniendo yo la experiencia porque yo inicio charreando como jinete de toro, jinete de yegua y haciendo el paso de la muerte. En aquel entonces, pues con los equipos que anduvimos, no nos dieron la oportunidad de hacer otras suertes y aparte, pues yo no aprendí de soga, solamente jinete, entonces para esto, pues yo nunca había practicado de alguna manera el coleadero, entonces en ese momento, pues por lo que estuve viendo y que siempre he sido una persona de a caballo, pues hago y tumbo mi primer cola a medio ruedo y de ahí, pues hace 23 años que estoy enviciado, tengo 23 años con el equipo Charos de Arandas y hasta la fecha no he parado. Aún a esto también tuve mi hija Escaramuza, mi hija Viri, que participamos con ella durante 18 años ininterrumpidos. Lo hemos visto, hemos visto cómo has inculcado en tu familia el amor por la charrería, lo vemos en tu hijo Efraín, chico, en tus niñas, también en la Escaramuza, y hemos visto cómo has apoyado la charrería, cómo han crecido y cómo, pues se han preocupado, ¿no?, por ir más adelante que llevar una charrería más tranquila. Sí lo hemos visto que han sobresalido en campeonatos y este, pues es muy bueno eso. Yo veo que tienes un buen grupo ahorita. ¿Quién está en tu grupo de charrería? Sí, mira, por ahí ahorita, pues afortunadamente, como te lo acabo de comentar, pues duré 23 años, bueno, llevo 23 años de tener el equipo, han pasado un sinnúmero de socios ahí con nosotros, ahorita mis socios y compañeros en el equipo es Guillermo el famoso Zapatero, Livorio Rocha, mi sobrino, que son los que comparten con nosotros ahorita en el equipo, que somos, ahora sí que hay que hablarlo, que somos los que pagamos y gastamos en el equipo, ¿no? Y ahí, pues ahorita, gracias a Dios y afortunadamente, hemos, este, de alguna manera, siguiendo la tradición de la charrería, que somos un equipo, de alguna manera, como ya ahorita se determina A, doble A, y pues ya ahorita un poquito más, este, ya no tanto como A, sino como doble A, y hemos participado en varios, en varios torneos, y ahí traemos algunos charros acompañados de mi hijo Efraín, los cuales, este, ahorita en los torneos que hemos estado participando, pues hemos tenido gratas satisfacciones, porque llevamos varios campeonatos de esos que hemos sido campeones. Nos platicas que ya tienes seis años como delegado en la zona de los altos, Efraín, sin duda es un reto y, pues tienes que tener logros, platícanos, platícanos cuáles son tus logros que has tenido y las satisfacciones que has tenido al estar, este, representando a la Federación de Charros, estar en este puesto que es de mucha responsabilidad. Sí, mira, comentarte, tengo seis años, gracias a Dios, se me dio el cargo, la encomienda de ser el delegado de la zona de los altos, desde hace seis años, de por ahí hemos estado llevando a cabo y organizando los estatales. Quiero mencionar y hacer un pequeño paréntesis, agradecer a toda mi familia, mi esposa y mis hijos, que me ayudan bastante, y gracias a Dios a ellos estoy donde estamos. Entonces, ahí, en esa época, cubrí un interinato de uno de los compañeros que estaba como delegado, me invitaron, este, para cubrir a él, él se fue de tesorero al estado de Jalisco, y en esa época me nombran a mí delegado, delegado aquí de la zona de los altos, posteriormente, el licenciado Salvador Barajas del Toro, él queda como púa del estado de Jalisco, y él me invita a seguir participando con él, en el cual, él en una de las primeras reuniones, convoca a todo el estado de, a toda la zona de los altos, y él, como siendo ya el representante del estado, pues, les pregunta, y, de alguna manera, se hace la, la consulta, para ver si querían que yo siguiera de delegado, y, efectivamente, pues, hasta ahorita, seguimos de delegados, estamos, de alguna manera, haciendo el, el trabajo correspondiente a un delegado, como es, estar al pendiente de credencialización, que todo, que estar al pendiente de ayudarles con sus seguros, estar al pendiente de que la charrería siga aumentando, desde equipos infantiles, que contamos con cuatro o cinco dentro de la zona de los altos, también ayudando y promoviendo las escaramuzas, de aquí de la zona de los altos, y apoyando toda la charrería de la zona de los altos, yo siempre, mi teléfono está abierto 24 horas, para apoyar cualquier necesidad que necesite, cualquiera de los charros en eventos, en, que necesitan que les proporcione un juez, que les proporcione teléfonos de un, de un locutor, cualquier cosa que necesiten, todos mis compañeros charros, normalmente estoy apoyándolos en lo que ellos necesitan. Sin duda, es una responsabilidad muy grande, Efraín, la que tienes a cuestas, oye, hablando del licenciado Salvador Barajas del Toro, sabemos que es candidato a la presidencia de la federación, sabemos que estás muy metido ahí, a ver, platícanos, qué, 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 este, nos puede, o sea, qué nos ofrece el licenciado, sabemos de su capacidad, de que ha hecho muy buen papel, en los cargos que ha desempeñado, tanto en la charrería, como en su vida personal y pública, platícanos, platícanos algo de tu experiencia, al estar con Salvador Barajas del Toro. Sí, mira, por ahí platicarte, de que efectivamente, a raíz de su buen papel, en la, en el Estado, como Púa, que él, en la primera, en la primera vez, cuando hubo elecciones, él hace una elección, en la cual, compite contra otra persona de, de Guadalajara, y así hace la elección, en la cual gana por un voto, ahí cubre un interinato, él, de, alrededor de, seis a ocho meses, aproximadamente, y ya en una segunda elección, por su buen trabajo en el, en el Estado, de alguna manera, pues se va como candidato único, o sea, él no tuvo ya rival, su buen trabajo, y su buen trabajo, lo continuó, ahí adelante, trabajando, con todas las sesiones del Estado, y, pues de ahí, él, resulta que un grupo de amigos, lo, lo apoyan, para que él, de alguna manera, haga un consenso, en la zona de los altos, y la cual, pues sale favorable, de que él, pueda ser, precandidato, a la Federación Micana de Charrería, entonces, por lo cual, pues él, platica conmigo, y este, de alguna manera, tenemos una charla, muy amena, él y yo, en la cual, pues estoy, apoyándolo, al cien por ciento, él ya ahorita, ya es, el precandidato oficial, de, de, a la Federación Micana de Charrería, en la cual, hemos tenido una gira, muy extensa, ya llevamos, muchos estados de la república, ya visitados, a algunos otros, de la Unión Americana, y, con una, muy buena respuesta, de toda, de todas las personas, que hemos visitado, hemos visitado estados, como Chiapas, Querétaro, toda la zona, centro del Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, el Estado de Guanajuato, hemos visitado, Chihuahua, y hemos visitado, ya algunos estados, de la, de la Unión Americana, y hasta ahorita, parece que va muy bien, hasta ahorita, toda la respuesta, de las asociaciones, donde hemos estado, en Mérida, Yucatán, hemos estado por Cancún, y infinidad de partes, que hemos ido, infinidad de partes, estoy incluido, con él, parte del proyecto, que vamos, y yo creo, que va a ser, el nuevo presidente, de la Federación Micana, de Charrería. Sí, al parecer, sí, sí se perfila, va muy fuerte, licenciado, Efraín, y cómo ves la charrería, cómo ves, por ejemplo, ahorita, que dijiste, que teníamos, teníamos, este, equipos infantiles, cómo ves la niñez, cómo ves, el gusto por la charrería, cómo ves, el futuro, que hay, para seguir adelante, con esta bonita tradición. Mira, pues, para retomar un poquito, ahorita, que comentabas, el tema del licenciado Barajas, que él, pues él es el precandidato, y parte de la propuesta, y parte de lo que hemos platicado, él y yo, es, que lo fundamental, de la charrería, y parte de su proyecto, es que vamos a apoyar, la charrería infantil, al 100%, en todos los aspectos, desde, buscar la forma, de cómo, apoyar con escuelas, de charrería, con los nacionales, apoyar, lo que es los infantiles, ahí se manejan, varias categorías, dientes de leche, infantil A, infantil B, y juvenil, todos en sus edades, y apoyar, al 100%, la charrería, infantil, y juvenil. Asimismo, también las escaramuzas, de, de todas sus categorías, infantiles, ese es el proyecto, fundamental, de la campaña, que vamos a apoyar, al 100%, lo que es, las damas charras, y los niños. Importantísimo, ese tema, porque sabemos, que la charrería, es familiar, es una base, para que nuestra charrería, siga siendo fuerte, y siga, y siga siendo unida. Aparte del deporte, Efraín, aparte del deporte, vamos, la cultura, todas las tradiciones, que conlleva la charrería, no nada más la charriada, la charrería en sí, que es una forma de vida, que, que están pensando, para, estar difundiendo, nuestros valores, y nuestra cultura, nuestros atuendos, que, que, que hay algún plan, algún, sí, mira, también, ahí, ese es otro, de, de las propuestas, del licenciado, donde va, y que estamos tomando temas, no nada más, de lo deportivo, o sea, a, a, aquí, en, engloba el proyecto, toda la charrería, toda la charrería, y vamos, a que la charrería, ya se convirtió, en una industria, aquí, haz de cuenta, que, por ejemplo, eh, mucha gente, ve no más lo deportivo, mucha gente, los equipos triples, ellos ven lo deportivo, pero esto es una industria, amigo Roger, es una industria, en que, en que de aquí, de la charrería, ya depende, y del caballo, dependen herreros, dependen médicos, dependen, ya las forrejeras, de alguna manera, eh, el campo depende, que a veces no lo tocamos, ocupamos pasturas, como alfalfa, ocupamos maíces especiales, para los caballos, se ocupan, varias, varias cosas, en sus alimentos especiales, para el tratamiento, entonces, todo esto va en una industria, y luego de ahí, nos vamos a la industria, de la vestimenta, eh, va con, va de alguna manera, todo esto enfocado, a que vamos a, a buscar, que inclusive, lo que es la indumentaria charra, tenga ya un registro, un registro, en el cual, se respete, y se, enseña a la gente, cómo portar, cómo vestirla, que, X artista, no voy a decir ningún nombre, para no, no incluir, en un error, o lo que sea, pero que, hasta los mismos artistas, puedan hablar, a la Federación Micana de Charrería, oye, mira, necesito, una vestimenta de charro, me puedes ayudar, cómo manejarla, cómo, cómo tengo que decirle, a mi diseñador, cómo me la haga, tú conoces muy bien, de esto, del tema, de la vestimenta, entonces, va enfocado todo, en la vestimenta, y de alguna manera, buscar, que se respete, y que quede, un antecedente, de, de que el traje charro, es nuestra identidad, a nivel nacional, y mundial, entonces, de alguna manera, vamos en todo ese sentido, y en lo cultural, vamos a rescatar, todas las tradiciones, vamos a, a tratar, en conjunto con Chava, y que yo considero, que estoy dentro de su equipo, para, de alguna manera, buscar, cómo, desde raíz, agarrar, toda la cultura, todo, inclusive, eh, ya ahora que estuvimos, el trece de septiembre, en la Cámara de Diputados, ya se hizo, una propuesta, la cual, hizo, Pepe Aguilar, directamente, él, a los diputados, que ojalá, la charrería, se, incluya, en los libros de textos, de texto, perdón, en una, aunque sea, en unas páginas, lo, lo mínimo que se pueda, porque es nuestro deporte nacional, eso es parte del proyecto, y pues, no puedo platicar más, porque eso le corresponde, al, al precandidato, que no tarda en ser ya el candidato, ahora que salga la convocatoria. Excelente, no, no, pues, mira, Efraín, qué bueno que aceptaste nuestra invitación, nos, amplias un poquito más el, el panorama, de lo que puede ser la charrería, pues, Efraín, no me queda más que agradecerte, este, de una charla, por demás interesante, este, eres una persona, que está muy empapada en el tema, y que estás metida en la charrería, nos quieres dar algún mensaje, de despedida, qué, qué, qué nos puedes decir aquí, para la cápsula de, arandas, tierra de charros y tradiciones. Sí, mira, muchísimas gracias, este, de alguna manera, comentarles, que, toda la gente, de alguna manera, a través de estas cápsulas, se empape, y sepa lo que es la charrería, de alguna manera, somos la identidad, con nuestro traje de charro, y como lo portamos, somos la identidad, a nivel nacional, y a nivel mundial, de alguna manera, avisarles, comentarles, decirles, que esto es, difundir la charrería, para que la gente, sepa, cómo es, y lo que es ser charro, y de, y de alguna manera, diferenciar, contra otras costumbres, y que, comentarles, que esto es, nuestro único deporte nacional, y de difundirlo, lo mejor que se pueda, a nivel nacional, y a nivel mundial. Pues no me queda más que agradecerte, Efraín, sabemos de lo comprometido, que estás con la charrería, y de todo lo que has hecho, te agradecemos tanto, que hayas estado aquí, en esta cápsula, y lo seguimos invitando, a ustedes, a que nos sigan acompañando, en otra cápsula, de Arandas, tierra de charros, y tradiciones, y suscríbanse, al canal, de Frankie López, para que sigamos, por ahí, cabalgando, en este, nuestro municipio, de Arandas. Mi estimado Efraín, oye, para, como curiosidad, ¿cuántas asociaciones, y cuántos charros federados, tiene el padrón? Ok, mira compa, para no incurrir en un error, te puedo decir, más o menos, cuántas asociaciones, hay aproximadamente, registradas, en la Federación Mexicana, de Charrería, de México, y el extranjero, que es, Estados Unidos, más o menos, hay alrededor, de 900 asociaciones, y, alrededor, de 28, a 30 mil, charros federados, eso es más o menos, el padrón, que está registrado, en la Federación Mexicana, de Charrería. No, pues entonces, estamos viendo, la importancia, que tiene, nuestro deporte nacional, con tanto agremiado, ¿verdad? Es correcto. No, pues muchísimas gracias, Efraín, y gracias por ese dato. A la orden.